si quieres perder esos kilitos de más aquí te traigo esta rutina full body bien intensa para que la hagas en tu sitio de entrenamiento vas a comenzar haciendo una sentadilla frontal una abdominal vía y vas a hacer un burpee over the bar esta secuencia la vas a mantener hasta llegar a ser 10 10 y 10 dale con todo y a bajar esos kilitos chau